Desde la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, le mandamos un saludo al Dr. Ivanesqui hasta Cuernavaca, México. Mis estudiantes de tercer año de la carrera de diseño gráfico, licenciatura en diseño gráfico, tienen un mensaje para él. ¡Escuchen! ¡Mejor tribunal es el próximo! ¡Mejor tribunal! Este curso será el mes de noviembre del 2019. Si ves este video antes o después, pues bueno, este es un mensaje especial para platicarte acerca de un curso muy interesante, donde vas a aprender desde el principio, desde las bases, desde lo más simple y sencillo, paso a paso, poco a poco, cómo es el dibujar caricaturas y cómics estilo cartoon. En este curso llevamos una especie de lema y es pon emoción y acción a tu pasión. Se trata de que nos esforcemos mucho, practiquemos mucho, pongamos en acción nuestras habilidades, pero ante todo, con la emoción de divertirnos. No tiene caso hacer algo donde te frustres, donde tengas preocupación, donde... No, 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 no. Este curso se centra en el factor diversión. Si el dibujante de caricatura no disfruta de los cómics, no disfruta del dibujo y del dibujo cartoon, que es divertido, pues entonces, ¿qué va a disfrutar? Y aparte, esto lo siente el espectador, ¿sabes? Porque transmitimos, el dibujante transmite a través de su obra. Entonces, este curso es para todos. Desde cualquier nivel puedes aprender desde cero, si es que, pues nunca has estudiado dibujo, pero te emociona. O puede ser que ya estés dibujando o hayas dibujado o durante tu vida hayas practicado el dibujo y necesites perfeccionarte. Bueno, pues este curso está a tu disposición. Por supuesto que puedes tú pedirme informes y todo. Ya platicaremos de eso por correo electrónico. Pero lo más importante es que sepas eso, que este curso tiene su atención en que te diviertas, en que vayas paso a paso a tu propio ritmo. No es el mismo curso para todos. Es un grupo, es un grupo limitado de personas porque yo las atiendo personalmente. Pero no tienes, cada uno va a su propio ritmo. Cada uno va a su propio paso y cada participante tiene interacción y tiene mi asesoría. Yo reviso tus ejercicios de cada semana y te mando mis observaciones. Tal vez alguna vez te tardes un poquito más, dos semanas, tres semanas, pasa algo, no pasa nada. Yo reviso tus prácticas individualmente y te mando la siguiente. Entonces puedes tardarte más o menos. Aquí no tienes que ir a las carreras, como decimos en México. Vas a tu propio ritmo, vas avanzando poco a poco, paso a paso y de forma gradual. Empezamos desde lo más sencillo y vamos avanzando. Este curso básico es el primer paso, pero está el curso intermedio, está el curso avanzado. En fin, toda la información, por supuesto, la tengo disponible en una presentación PDF. Te la envío por correo con mucho gusto. Y la intención es que tú tengas una opción para aprender el dibujo de caricatura, el dibujo de cómics, cartoon. A mí me apasiona, me encanta el dibujo y me encantará compartir contigo este curso de caricatura, cartoon online. Los cupos son limitados. Ya está por cerrarse el módulo básico. Iniciamos la última semana de noviembre. Si quieres información, envíame por favor un correo electrónico a ivantapia.shalom.gmail.com Tu mejor dibujo es el próximo. Amigas y amigos de Dibujando con el Dr. Ivanevsky, en esta ocasión les quiero platicar acerca de este cómic. Este cómic es un cómic que descubrí, por cierto, lo compré en Pixelatel, ahí en el stand de Camite. Y me pareció muy interesante, me despertó un poquito por ahí el aspecto visual, ya que se parece mucho el estilo a nuestro amigo Scott Pilgrim. Nuestro amigo Scott Peregrino. Y pues me llevó una bella sorpresa porque esta obra de Anand Hirsch y Yuko Ota está muy bien dibujada, está muy interesante. Pero el guión, sobre todo, el guión a mí me pareció imperdible. Muy divertido, tiene un dibujo muy sencillo, pero bastante limpio. Una narrativa, aparte, muy buena. Te mete en la historia, lo que yo agradezco como un lector de cómic. Así que, si te gusta la comedia romántica, ligera, si quieres leer una obra diferente, o si quieres explorar otros caminos y dejar un poco atrás, tal vez las batallas, los superhéroes, o los personajes manga y anime que a todos nos gustan, no lo podemos negar. Creo que el Luke y Penny es una gran recomendación. Yo se los recomiendo personalmente. Luke y Penny es una obra que una vez que la agarras, no la sueltas. Al menos así me pasó a mí. Y pues, ya lo sabes, hay que estar leyendo mucho cómic para poder dibujar cómics. El dibujante de cómics tiene que dibujar, claro, claro. Pero, ¿cómo nos nutrimos? Leyendo buenas obras, buen material. Y de vez en cuando, saliendo de nuestra zona de confort. Si siempre leemos superhéroes, manga, anime, o un género dentro del manga. Si siempre lees Shouho, lee Shonen. O si siempre estás leyendo Shonen, lee un poco, o una serie, o ve un manga, un anime de, no sé, de mechas o de otro género. Muy buena recomendación. Luke y Penny, no te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal!